El jurista español Baltasar Garzón Real manifestó que el Estado mexicano tiene que salir a dar explicaciones concretas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. El reconocido jurista estuvo en Guanajuato para impartir la conferencia magistral, la justicia y la independencia judicial a los jueces de la entidad. En el encuentro con los jueces de Guanajuato, Baltasar Garzón hizo referencia a los hechos violentos en Guerrero y expresó que no puede haber omisiones por parte de las autoridades mexicanas porque se generaría una dinámica perversa. Ante ellos, por ejemplo, como los que acontenten y están acontentiendo en Guerrero, no puede haber una omisión en las explicaciones porque eso genera una dinámica perversa. En realidad, todos los que formen parte de las instituciones son matos. Y uno cree en los jueces porque los jueces no hacen nada, los políticos no los prenderos. Y nosotros, y el ejecutivo, le aparece o se escapa. Dijo que es importante que incluso los jueces puedan hacer declaraciones a la prensa sobre los procesos de interés público para que la sociedad entienda en qué parte va el proceso judicial. La explicación, el acompañar esa labor de ciudadanía, de transparencia por parte de las instituciones y el conjunto, también el Poder Judicial, sociedad, mucho, y si no, pensar en algún ejemplo que haya ocurrido y veréis si un juez, en un momento determinado, en el momento de evaluar, se ve, por el estado de lo que sea, no estoy diciendo que déjame ser el juez de abajo o de arriba, sino el Poder Judicial, se pronuncia y dice no, venga, esto que está diciendo no ocurre, es así, es así, es así. Baltasar Garzón destacó que en los procesos judiciales, los jueces están obligados a dar protección a las mujeres víctimas de violencia. Durante cerca de tres horas, el jurista estuvo compartiendo sus experiencias con los jueces guanajuatenses. Carmen Pizano, Zona Franca.